¿No les da hambre? ¿No quieren dormir? ¿Qué quieren ustedes? ¡Emilio! ¡Ey! ¿Qué te ha parecido? Muy bien, es una cosa nueva para mí, pero me encantó la vida. Tú nunca has hecho nada, ¿no? ¿Vienes de dónde? De Urense. ¿Y por qué elegiste este curso? Vengo recomendado. El boca a boca, ¿no? El boca a boca hace mucho. Y vengo recomendado de unas magníficas personas. Claro, sí. Efren, que te envío un saludo, un abrazo. Y la verdad me gustó que trabajases con muchas marcas para saber, para mirar todas, para saber cómo trabaja cada una. ¿En el primer día cómo te sentías? Muy mal. Muy mal, ¿no? Me fui al hotel muy mal. Sí, ¿no? ¿Pero hoy? El segundo mejor. Le mandé mensaje a Efren y dije, bueno, voy yo un poquito mejor. Porque por lo general pasa así. Pero ya le escribí a mi hermano también y dije, bueno, ya voy más. Claro. ¿Qué pasa? Que cada día aquí los tres, cada día aprendes una cosa nueva. Entonces tienes que centrarte en esas cosas, entonces lo de ayer ya... Sí. Vienes con las técnicas del inicio porque hemos visto ya que es repetitivo. Sí. Que al final es entender el material en todo momento, que es lo importante, ¿cierto? Sí. Bueno, yo espero que en tu emprendimiento te vaya brutal. El osito cariñoso. ¿Tú nunca metió mano? No. Es primera vez en la experiencia brutal y lo que quería era aprender. Aprender y lo mismo que dijo Emilio, con muchos materiales, mucha experiencia, darle caña duro y aprender la técnica, que es lo más importante. Hemos dado lo que necesitabas. Sí, y más, porque hay cosas que ni te imaginas. O sea, que lo que mucha gente dice, no, sí, eso es fácil. O sea, si no aplicas la técnica, pierdes tiempo y material. Es fácil, es fácil, pero debes aprender. Porque hay cosas que no resultan del sentido común. Yo vengo de abajo. Vengo también de pensar que lo hacía bien. Y entendí que no era así. Sí, y es lo que acabas de decir ahorita. No es de sentido común muchas cosas. Claro, van en contra. Y tienes que ir, o sea, se te va metiendo en el cerebro. ¿Cuál es tu proyección con todo esto? Bueno, mi idea de aprender esto es que me abriera nuevas puertas, nuevos caminos. Tengo ganas de hacer más cursos, más cosas, practicar, meter mano y seguir aprendiendo. Mira, lo más importante de dar el paso cualquiera que demos en la vida, al final, es hacer. Porque de repente tú crees en este momento que este es tu camino y tal vez en algún momento cuando empieces en esto te consigas con otra persona o pase algo y de repente te lleves por otro camino. Hay mucha gente que no empieza porque, claro, primero quiere llegar al castillo de una vez. Y eso no es realidad, no es posible. Y como eso lo ven tan alto, no comienzan. Y como no comienzan, entonces no se le abren otros caminos. Yo puedo empezar de una manera, pero no sabemos cómo va a terminar o cómo se va a desarrollar. Exactamente. Y yo creo que aquí, más allá de adiestrarnos nuestras manos, es que nos sintamos realizados y tengamos posibilidades de, con nuestra capacidad, poder forjarnos un futuro. Sí. Gracias, Juan. Gracias a ti. ¡Woohoo! ¡Eh! ¿Tú tienes un taller de tintado de luna? Tantado de luna, sí. Y bueno. ¿Tú no te complicas mucho? Yo creo que ya con tu experiencia, tú no eres ningún niño, ya sabes a lo que va. Entonces viene, ha sido sorprendente, yo no sé si ustedes de repente lo han notado, pero Ricardo ha hecho piezas, o sea, va haciendo piezas y va callado. Va haciendo su cuestión. Aunque tú creas que yo no te voy observando, te observé siempre que andabas haciendo las piezas. Lo sé, lo sé. Y lograste muchas cosas a pesar de que no tenías ningún conocimiento con respecto al tema del vinilado, porque mucha gente puede creer que el tema del tintado de luna es igual al vinilado o parecido. Y hemos visto que no tiene nada que ver. ¿Qué te ha parecido el curso? El curso, bueno, más de lo que esperaba. Espectacular. Eso me encanta. Espectacular. Bueno, información al 100%, no, 200%. De negocio, de... De todo, todo, toda la guía. Esto sería hueco si yo enseñara nada más a vinilar. Aquí debemos enseñar o compartir, no enseñar, compartir el conocimiento en cuanto a negocio, en cuanto a mercado. O sea, son otras cosas las que también son importantes para nosotros podernos desenvolver en este ramo y en cualquier otro. Vamos con la que manda aquí, con la jefa. María. ¿Qué pasa, María? Solo te escuchas tú riéndote allá atrás. No me has dejado hablar con ellos. Yo soy risita. Ya, ya. Eso es bueno. Ser una persona alegre, ¿sabes? Hay que enfrentar la vida así porque si no... ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Muchísimo más de lo que esperaba. Mucho más de lo que esperaba en mi cabeza también. Sí, ¿no? Pero son muchas técnicas que sirven para todo. Para todo. María ha estado instalando hace mucho tiempo, pero ha estado instalando con materiales que no son los adecuados. Muchas veces no hacemos cosas porque queramos, sino porque el entorno o la situación nos invita a hacerlo así. Si yo estoy en un sitio donde no tengo posibilidades de conseguir ciertos materiales, tengo que resolver con lo que hay. Además que yo he visto que eres una persona detallista como todas las mujeres. Yo invito a las mujeres a que se animen porque son mejores que nosotros. Ya está. Eso hay que afrontarlo. Se va uno con 100% más de ganas de practicar, de aprender, de cantar, de crear. Claro. Porque las personas que impulsan, eso lo transmiten a que otros impulsen. Sí, todos. Nosotros debemos rodearnos con esa gente. Yo trato de rodearme con ellos. Con ustedes, ¿sabes? Son personas que son pujantes. Que sin importar la situación han hecho el esfuerzo de estar aquí. Que es lo más importante. Eso es lo que hay que destacar de todo esto. Yo siento un respeto y un compromiso con todos los que vienen. Yo sé el esfuerzo que hacen ustedes por venir. Y yo tengo que respetarlo. Sí. Porque respeto el mío en principio. Ven. Me encantó tenerte aquí. Igual. José Leonardo. ¡Vamos! Porque tenemos dos Josés aquí. Bien, lo logré. Bueno, lo logramos. Un cumpleañero. Ah, y del cumpleaños. Sí. Qué ilusión. Fíjense lo que me comenta Leonardo. En algún momento yo veía cómo se trabajaba con estos materiales y hoy lo he logrado. Sí. Es que verlo por una pantalla es que estás ahí como que yo quiero esto. Y dices, bueno, lo voy a lograr. Lo tengo que hacer. Algún día sé que lo voy a hacer. Claro. No sé cómo. Pero voy a llegar allí. Eso me ha emocionado que no te imaginas porque me he sentido identificado. Voy a tratar de no hablar directo de eso porque aquí puedo ponerme a llorar directo. Pero me alegra un montón. Tienes mucho potencial. Pero brutal. O sea, hay personas que han pasado por aquí que directamente son personas que yo diría, me las quedo. Quédate aquí conmigo y vamos a hacer cosas. No es de repente el momento, pero sé que si no es por este lado vas a poder hacer muchísimas cosas porque tienes el hambre. Además, vas con buena intención, tienes integridad, tienes ética, que son valores que se han perdido últimamente. Y eso yo creo que es lo más importante de todo esto. Eso sí es verdad. Y siempre, creo yo que siempre ir con respeto y una buena sonrisa y siempre tener un carisma agradable para la gente. Es educarte también porque hay que educarse para poder lograr tantas cosas como uno quiere. Porque tampoco es fácil decir, quiero crecer, pero si no das un paso adelante y dices, tengo que hacerlo y debo estudiar. Buscar la manera, no decir no puedo, es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Totalmente. Esta es la gente que se esfuerza a diario. Esta es la realidad del mundo, la gente que se esfuerza a diario, que reúne para hacer cosas, que se planifica más adelante para poder ejecutarla. Esta es la gente que tiene empeño. Esto es lo que debemos apoyar. Gracias. ¿Qué pasa, Albertico? Pues nada, muy contento, la verdad. Sí, ¿no? Poco más que añadir que no hayan dicho ya mis compañeros. Sí, ¿no? Las expectativas que yo creo que nos marcamos cada uno, las superamos, pero vamos, al 300% porque el curso yo lo recomiendo a todo el mundo. Más, si no has tocado nunca nada de vinilo, por miedo, en mi caso, de no sé hacerlo, no lo toco, que me enseñen bien las buenas pautas, las buenas maneras de hacerlo y poco más. En este caso, José tiene un negocio de detailing y la idea es abrir nuevos nichos, ¿no? Porque al final estos son negocios que se compaginan. Es obvio, es necesario que nosotros vayamos diversificando. Bien sea porque tú metas manos o no, porque tú puedes capacitarte para hacerlo tú mismo o para que contrates a alguien. La diferencia está en que si esa persona viene, tú podrás saber qué él está haciendo y qué es posible y qué no es posible, que es lo más importante. Ya de aquí en adelante es el empeño que tú pongas. Hay muchísima gente que está frenada o parada después de que toma el paso porque cree que ya con eso está resuelto todo y no es así. Tienes que involucrarte. De alguna manera tenemos que meternos en el sistema. A veces incluso estar dispuesto a hacer cosas que en un principio no nos traen beneficio. Pero como ya les dije en un principio, tal vez así sucedan cosas. No, pero es que no puedes ir con esa mentalidad de sacar de rentabilidad todo. Claro, o por lo menos de un principio porque obviamente nosotros estamos buscando dinero, pero en un principio es necesario caminar. ¡El rotulista del grupo! ¿Qué te ha parecido? Brutal. Sí, ¿no? Lo que ha dicho José, ya no puedo añadir nada más porque es que no hay palabras para asistir a un curso tan completo en tan poco tiempo y me parece maravilloso. Tomar tantas marcas, probar todas las piezas del vehículo. Todas las piezas, las marcas, todos los problemas. Problemas y encontrarte con lo que te puedes encontrar en un taller día a día. Al final es lo que hablamos el primer día. Aquí hemos venido a trabajar como si estuviéramos en un taller, pero aprendiendo y es lo que importa. Totalmente. Ver el error, ver cómo afrontarlo y paciencia. Tienes 22 años, tío. Tienes el mundo por cometer. Si una persona de 50 años se atreve a venir para acá porque la hemos tenido de 50, 60 años, tienes el mundo para comértelo. Lo mejor que te puedo aportar, más allá de las técnicas, es la filosofía. Ten filosofía. Ten criterio. No te permitas a ti mismo cometer error y aceptarlo. Ten ese criterio de decir, no, lo entrego como es. Pierdo dinero, pero lo hago por mí. Lo demás no importa porque al final tu conciencia está contigo y es la que te va a hacer recordar a cada momento si eres bueno o malo. No desmayes, tío. No puedes desmayar, no puedes soltarlo. Si hay algo malo, vuélvelo a repetir. No importa que pierdas dinero. No importa que pierdas tiempo. Incluso puede que no lo cobres, pero recuerda ese error para cuando vuelvas otra vez a hacerlo. Y si no, pide ayuda porque yo siempre estaré en lo que ustedes necesiten y en la medida de mis posibilidades, por supuesto. ¿Vale? Así termina el curso 10, 11 y 12 de febrero. Emocionado, feliz, contento. Además que el grupo ha sido súper participativo. Eso es importante para nosotros que estamos transmitiendo porque eso nos hace tener más ganas y querer hacer más. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.